El presidente Andrés Manuel López informó que sostuvo una conferencia telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que tocaron, entre otros, el tema migratorio. Hoy conversamos por teléfono con el presidente Donald Trump. En términos respetuosos y de amistad tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país, reportó. Hoy conversamos por teléfono con el presidente Donald Trump. En términos respetuosos y de amistad tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país. PIC.twitter.com barra 6bhvgbiz2, Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja. December 13, 2018 Este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina que el presidente tiene diariamente, anunció que se retiraría antes del final porque debía atender una llamada, sin mencionar con quién o sobre qué trataba. Dan a conocer carta de AMLO al presidente Donald Trump es la primera vez que el mandatario se retira de una conferencia sin recibir preguntas de los periodistas, lo que provocó incertidumbre entre varios de los presentes y seguidores de la transmisión a través de redes sociales. Trump felicita a AMLO por su tremenda victoria política. Dice que trabajarán bien juntos desde que ganó las elecciones. El primero de julio, los presidentes de Estados Unidos y México han tenido varias conversaciones. La cabana migrante sería foco de tensiones entre Trump y AMLO. El mandatario estadounidense ha señalado que le será más fácil entenderse con López Obrador, quien desde el 22 de julio envió una carta destacando su preocupación por el tema migratorio y los temas comerciales a Donald Trump, con información de Foro TV y Twitter TFO. ¡Suscríbete al canal!